Lo que pasa es que los intendentes, los intendentes, los gobernadores, están a tiempo todavía de abrirse, porque la caída va a ser estrepitosa y todos saben que van a caer con ellos. Entonces les conviene en este momento abrirse y dejar que se caigan solos, porque el gobierno de Cristina nunca fue un gobierno de ayudar, siempre fue un gobierno de presionar con plata a todos. Látigo y billetera. Claro, entonces ahora se termina un proceso de miedo, y empieza un proceso donde va a valer el Chiaretti por el Chiaretti, va a valer cada uno por sí mismo y van a poder tener su ambición política concretada sin tener que arrodillarse. Entonces a lo mejor viene bien el consejo de que no se involucren en esto porque va a ser una masacre electoral y van a quedar todos fuera de la historia de la democracia. Entonces la gente se da cuenta, lo han estudiado y se están abriendo. Van a perder. Lo que pasa es que podríamos llamar a esto crónica de una derrota anunciada. Creo que estamos hablando todos de la derrota, no del posible triunfo. Las encuestas no le levantan a pesar de los 2.000 millones de dólares que han metido, de dólares, que han metido en regalar plata a los boludos, porque precisamente creo que la están perdiendo en las zonas más humildes, que son las zonas donde la gente se dio cuenta que la bicicleta que le regana es la bicicleta que le robaron. Hoy murió más gente por la inseguridad en la provincia, mientras Kicillof anda ganseando por los canales, la gente sigue muriendo en la provincia. Mientras Kicillof y Goyán y toda esta cría hablaban pelotudeces, la gente se moría de COVID, le robaban la vacuna. Todo esto hace que, bueno, no somos tan pelotudos. No somos tan pelotudos. Y algún día yo esperaba el día de levantarse. No se olviden que nosotros venimos del éxodo jujeño. Venimos de próceres que quemaron sus casas para que los realistas no se las tomen. Y ahora la gente no va a quemar su voto a favor de Cristina. Ahora va a quemar su voto para que los K no le tomen la casa, no le tomen el campo, no le tomen la empresa. Entonces, esto es el éxodo. Es el éxodo patriótico de las urnas. El éxodo donde la gente los quiere alejar de la democracia. Los quiere echar y los quiere echar en la democracia. Los quiere echar con el no. Los quiere echar con el te quemo las naves. Las naves, ¿sabes cuáles son? Te quemo las boletas. Ustedes nunca más van a volver. Te echo de la democracia. Gente como los Kirchner no merecen estar dentro de la democracia. Pueden ser hasta los corruptos, pueden estar dentro de la democracia. No los extorsionadores del hambre. No la gente que le hace daño al país y los egoístas de la justicia. Que solo quieren justicia para ellos cambiando jueces, cambiando fiscales. Yo creo que se está acabando, y en eso somos protagonistas, chicos. Se está acabando una época de una tortura que muchos periodistas ahora están empezando a explicar, ¿no? Es lindo empezar a explicar lo que nos pasó los 20 años de esta mujer que hoy se operó. Esta mujer es una perversa y una sádica, que nos hizo mierda 20 años de vida. Y el hijo también. Con la cámpora, con las persecuciones, con los comisarios políticos, con los periodistas que tuvimos que salir a buscar refugio, no en medios hegemónicos. Esta radio, Rivadavia, que no es oficialista, la agarramos con 12 puntos abajo. O sea, la agarramos en un punto. Y la levantamos, no porque seamos excelentes profesionales, sino porque buscamos un lugar como la jabonería de Viete para escuchar a la gente. Esta radio se levantó por ser la voz de la gente. Esta radio es el refugio de los echados de C5N, de Radio 10, de Canal 9, de Crónica, los que veníamos con dignidad a no recibir sobres. Y teníamos el libre albedrío de poder pensar lo que queríamos. Entonces, mirá lo que tuvimos que hacer. Armar radios para refugiarnos. Del monopolio de 360, de A23, no creo que era, no sé cuánto... N23. De la Roca Ampop de Pergolini, de todos esos medios hegemónicos, kirchneristas, que nos denostaban, nos destruían, Canal 7, Canal 7 del Estado, que nos destruyeron, nos persiguieron, nos hicieron la vida imposible. Que eso será, en otro momento, explicar el día a día de los 20 años de la señora que hoy se operó. ¿Entendés? Porque si la señora hoy se operó los ovarios, a nosotros durante 20 años no tenían que operar las pelotas, detenerlas por el piso de sus monólogos en Angola, sus monólogos permanentes en casa de gobierno, engañando a la gente, tomándonos el pelo, cagándose de risa y creyendo. Porque, miren, una vez me decía Lito Cruz, el que antes de hablar no se pone nervioso no es un profesional, es un irresponsable. Y realmente una mujer que tiene la conducción de un país y no se pone nerviosa antes de hablar dice cualquier estupidez, no es una presidenta profesional, sino que es un irresponsable de la palabra. De tirar abajo una inmobiliaria de Belgrano o a un abuelito que le dio 5 dólares al nieto, de humillar y denostar a la gente, atropelladora, sin vergüenza. Entonces realmente este es un éxodo de la presión, es un éxodo de la opresión, es un éxodo del fascismo de izquierda. Y fíjate vos que hoy estaba analizando yo, que el núcleo duro del kirchnerismo, cuando salgan corriendo como el enemigo vencido, se van a refugiar en la izquierda. Van a volver a agarrar la bandera del Che Guevara, a hacer los piquetes, para tratar de voltear el gobierno que suba dentro de dos años. Pero no van a ir con la bandera del kirchnerato, porque ya no va a estar. Van a ir con la bandera colorada, y entonces van a sacar de nuevo la imagen de la denostada, la tristemente célebre Bonafini y Carlotto, el dúo dinámico. Van a empezar a buscar a Jonas Walla, porque ya Maldonado se les agotó, y van a empezar a rompernos las pelotas en la 9 de julio con nuevos versos, con nuevas mentiras, con nuevos desaparecidos, con nuevas historias mal contadas, porque contaron la mitad. Entonces, igual que el éxodo, si los jujeños no hubiesen quemado las casas, hoy los españoles estarían diciendo, pues coño, cuando nos atajaron los jujeños para destruir la Argentina. ¿Me entendés lo que quiero decir? Bien.